Con tan solo un móvil e internet, los menores acceden cada vez a una edad más temprana a la pornografía. Según un estudio de la Red Jóvenes y la Universidad de Baleares, de media a los 14 años, pero en muchos casos se anticipa a los 8. Niño de 8 años está buscando su identidad y está en pleno desarrollo afectivo sexual. Lo que ve es lo que cree que es real y es lo que cree que debe hacer. Esa es la influencia. Entre los culpables... Esto se adelanta por el uso del móvil y se adelanta por el tipo de facilidad en el acceso. Y esto preocupa porque aumentan las prácticas sexuales de riesgo, sexo sin preservativo o violencia contra la mujer. Violencia directa, abierta, de pegar, de violar en grupo, de forzar. Apuntan además a que internet es la principal fuente de educación sexual para 3 de cada 4 jóvenes. La educación afectivo sexual es muy escasa, está casi desaparecida o diluida. Aunque cuando se imparten charlas en centros educativos como las que ha impartido el Ayuntamiento de Getafe, preguntando a niños de 10 años sobre su conocimiento de la pornografía, surgen también las voces críticas. Mucho menos nos imaginamos esta posibilidad de poder ver un fragmento de una película porno en una clase y poder hacer un análisis crítico. Para los expertos es importante abordar estos temas desde niños. Gracias. Gracias.